¿Qué tal gente? Espero que se encuentre muy bien, yo me encuentro mucho mejor, ahí viene porque hoy vamos a dibujar un nuevo personaje y esta vez se trata de Pogesky, algo sencillo y espero que lo hagan junto conmigo, vamos a empezar haciendo los ojos, unos óvalos, no tienen que ser perfectos pero yo lo estoy haciendo de esta manera, porque al hacer el delineado voy a hacerlo a pulso, a mano y bueno, va a tener esa sensación como está en el mod, como si estuviese no hecho perfectamente, si me entienden verdad? Uy si claro. Y bien, después de hacer estos dos círculos, uno para la pupila y otro para el ojo en general, voy a hacer el cabello, vamos a hacer el cabello y también seguidamente de la boca que va a ser como una forma de un 3, pero invertido obviamente, pero no tan marcado, ya lo vamos a ver más adelante, también la forma de la cabeza va a ser algo circular, es como un chibi sky, como un meme sky todo el mundo ya sabe lo que pasó con este mod al principio, en sus primeros días de salido el mod y bueno, para los que no lo saben pueden chequear el vídeo que tengo en el segundo canal, por cierto estoy subiendo vídeos en el segundo canal, también tengo un segundo canal por si no lo sabían, alguien de aquí y les estaré dejando el link y la parte de los comentarios y también en la descripción, también les dejaré una tarjetita por aquí, para que se pasen al segundo canal y vean algunos vídeos que he estado subiendo últimamente, que estoy un poco más activo. ¡Qué buen servicio! También no olviden suscribirse a este canal si no están suscritos, también activen la campanita porque youtube está un poco mamón y no está notificando a todo el mundo, entonces hagan eso, activen la campanita, para que les lleve todo el contenido disponible y por haberlo, bien ya se me estaba pasando, bien como pueden observar, ya le hice la parte inferior de la cabeza a sky, ahora vamos a completarle el cabello después de hacer este pequeño cuerpo que tiene, parece un South Park ¿no? una forma de un South Park, todo cute que les cae con sus manitas y sus piernitas, ya nada más faltaría el cabello, que bueno este poe de sky tiene como el cabello corto, no es como el original sky, el dibujo está súper sencillo, espero que lo estén haciendo ya, la parte del cabello junto conmigo, porque estaba leyendo unos comentarios un poco negativos, diciendo que no les sale, pero esto es cuestión de práctica amigos, simplemente tienen que hacerlo junto conmigo. Ese si es un buen argumento, ahí también me dicen que a veces pongo la mano, ya les comenté que lo hago porque a veces se me desenfoca la cámara y bueno, quiero que se vea bien, por eso tengo que poner la mano para que me enfoque directamente al dibujo, y es por eso, es por otra cosa. Y bien, nuestro poe de sky está casi terminado, solo necesitamos el delineador, el marcador o lapicero o cualquier cosa que ustedes decidan para enmarcar el dibujo, delinear el dibujo. Este paso es muy necesario, obviamente después de enmarcarlo, delinearlo, vamos a quitar toda la parte de grafito que habíamos hecho previamente, para que quede mucho mejor. No lo vayan a dejar con el grafito, porque nos quedan feo. Además como que en la parte del delineado, también sirve como que si alguna parte en el boceto nos salió mal, podemos mejorarlo con el delineado, porque bueno, tenemos ya la guía, que es el boceto, y si queremos mejorarlo, pues ahí está el delineado para eso. Así que es importante el primer paso, que es el boceteado, el dibujo al lápiz, para que se puedan guiar. Bueno, si todos son unos pros, unos cracks, y quieren hacerlo directamente con el marcador, bueno, háganlo, y bueno, si se equivocan tendrán que gastar otra hoja. No. 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 ¡Gracias! 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 Bien gente así nos deberías ser quedando super sencillos ¿no? Así que dudes dejarme tu like si te gusto compártelo, suscríbete con todos tus amigos activar la campanita y bueno eso comentame mas personajes ahí abajo y nada más Chau Gracias por ver el video.